Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda Discripción del Espectador. Pierde la vida el primer actor Héctor Ortega. Héctor Ortega Gómez, primer actor mexicano de cine, televisión y teatro, falleció este miércoles a los 81 años de edad. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, a través de un comunicado de prensa publicado en redes sociales. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de Andy México comunican el sensible fallecimiento del intérprete Héctor Ortega, primer actor, director y guionista de reconocida trayectoria. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos, fue el mensaje que compartió la asociación. El primer actor fue una de las grandes estrellas de la escena actoral mexicana, al destacar en cine, televisión y teatro. Héctor Ortega realizó su primer trabajo en el cine con su participación en la película En este pueblo no hay ladrones de 1964. El actor, quien nació en la Ciudad de México, realizó más de 25 films, entre las que destacan La leyenda de una máscara, La montaña sagrada, El águila descalza, No eres tú, soy yo y Mariana Mariana. El actor trabajó de la mano de grandes directores como Ignacio Retes, Alberto Isaac y Alfonso Arau. También tuvo una sólida carrera en el teatro con obras como Cuauhtémoc Noterrajes y El huevo de Colón. Además, recibió el premio a mejor actor otorgado por la Asociación Mexicana de Críticos Teatrales, tras su actuación en la puesta en escena 1822, El año que fuimos imperio. Héctor Ortega participó en más de 20 telenovelas y destacó por actuar en melodramas infantiles y juveniles como Amigos por siempre, Aventuras en el tiempo y Alegríjes y Repujos. Tras darse a conocer la noticia, actores, celebridades y personalidades del medio artístico, como Jorge Ortiz de Pinedo y Adal Ramones, lamentaron el fallecimiento del actor. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Suscríbete al canal!